Representantes de diferentes colegios, asociaciones y consejos profesionales de Santiago del Estero celebraron los 50 años de vida institucional de nuestra universidad mediante la entrega de placas conmemorativas. Estas distinciones formarán parte de un mural por el 50 aniversario de la UNCE con el objetivo de poner en valor el trabajo colaborativo junto a las diversas instituciones y organizaciones de nuestra comunidad. Como dice nuestro lema, 50 años de saberes que transforman. Queremos que esos saberes, que no son otra cosa que los conocimientos puestos en la práctica, puestos al servicio, puestos en beneficio de la sociedad, representen para nosotros también la presencia de la universidad en todo el territorio. Por eso la universidad está presente en toda la sociedad, no solamente en la familia de nuestros estudiantes, de nuestros egresados, sino en todas aquellas instituciones con las cuales compartimos objetivos. Y hay un objetivo fundamental, que es trabajar para el bien de cada persona y para el bien de la sociedad en conjunto. En el Salón del Consejo Superior se llevó a cabo una reunión protocolar junto a representantes de distintos organismos públicos con la intención de firmar un convenio marco para integrar el Observatorio de Política Criminal. En este sentido, autoridades de nuestra universidad recibieron a miembros del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, integrado por autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Honorable Cámara de Diputados, el Ministerio Público de la Defensa, la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto Espacio por la Memoria. Autoridades e integrantes de la Dirección Nacional de Vialidad hicieron entrega de una placa en reconocimiento a los 50 años de la UNCE. Es un honor estar aquí presente y participar de este gran festejo, ya que la universidad donde uno se ha formado, muchos de nuestros profesionales de la Dirección de Vialidad Nacional, tanto como provincial, son egresados de aquí y han sido formados aquí. La verdad que es un semillero de dirigentes y de técnicos que enorgullece el desempeño que tienen en nuestra provincia. Gracias a ellos, la provincia está creciendo y creo que es promisorio el futuro que tenemos en la formación de nuevos profesionales aquí. Así que la verdad que es un orgullo compartir esta alegría en este aniversario. Muchas gracias. Esta universidad ha dado profesionales para nuestra provincia, para el país y hay muchos que se encuentran en distintas partes del mundo. Y estos profesionales vienen justamente a servir en distintas áreas. Hoy nos toca la Dirección Nacional de Vialidad y significa para nosotros también ese motivo de orgullo que prácticamente en las distintas instituciones, organismos, reparticiones, empresas, se encuentren trabajando nuestros egresados de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Nuestra universidad recibió la visita del Vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Dr. Santiago Hernán Corcuera, y el Director Ejecutivo de Radio y Televisión Argentina, Claudio Martínez. En este marco, autoridades universitarias mantuvieron una reunión para llevar adelante los preparativos para el debate presidencial 2023, que tendrá lugar en Santiago del Estero en el mes de octubre. Tras esta visita protocolar, las y los participantes del encuentro ratificaron el objetivo de aunar esfuerzos a fin de trabajar en la organización del debate de cara a las próximas elecciones nacionales. Mañana jueves 15 de junio, a las 19 horas, se presentará en la Sala Anexa del Paraninfo de la UNCE un nuevo título de la Editorial Universitaria. La presentación estará a cargo del licenciado Ramón Chapallo y el poeta santiagueño Alfonso Nacif, autor de esta obra, quien se refirió a la misma de esta manera. Las antologías del noroeste, por lo general, ponen siempre 200, 300, 150 de cada una de las provincias. Lo que sí que sumadas, todas las antologías, hay cerca de mil poetas. Son dos tomos. Tenemos el tomo uno y el tomo dos. Yo quisiera que nos acompañen a las reuniones el jueves 15, el día del libro, en el anexo del Paraninfo a las 19 horas. Espero que vengan los santiagueños, que nos acompañen, familiares de los poetas. Miren que están todos los poetas que están en la antología de Santiago Reistero, la primitiva. Están todos, así que espero que estemos todos juntos. ¡Gracias!